Será que soy muy sexy, sexy, muy sexy Un loco apasionado, loco muy loco Las chicas se enamoran de mi al verme pasar con este swing Que me es algo especial, yo soy un tipo sensacional Yo soy el papi, el papi de Miami, el papi El papi de Miami, el papi Bueno, 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 y hasta aquí estamos Como siempre señores, increíblemente este día de hoy ha sido una cuestión Ya me están corrigiendo antes de comenzar, debo decir media hora antes del cañonazo Ok, porque si no, no se pega el programa, en fin Señores, quiero comenzar hoy de verdad el programa saludando a toda esta gente que están acá Anita con sus tres corazones, como siempre de primera Y dar mis marcos que espero que se encuentre mucho mejor De verdad, corazón Keisa Cala, Lili Vega En fin, está todo Alinita Gor, miren ustedes, Sheila Alfonso está viendo el programa Nersi Feife, Marta Jailar, Alberto, buenísimas noches Está todo, a Pukevere desde la 49, ¿está por ahí? Me imagino que debe estar por ahí Buenas noches, Armando Rodríguez Todo el mundo está aquí feliz en The Early Show, señores Y The Early Show está hoy de lujo Porque como lo prometido es deuda No, ¿verdad? Que me corra un tin a mi derecha Aquí Pero hasta aquí Cobro por abrir el plano para el lado allá ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, 10 pesos De aquí para allá ¿Quién da más? Si logran que yo abra el plano este de aquí para allá Nos hacemos millonarios Así que fíjate ¡Rápido! Señores, 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 señores Nada más y nada menos que mis dos hermanos del alma Orlando Fundicelli y César Ébora Imperson Aquí en The Early Show Musiquita de aplauso, fanfarria, locura Ahí está Increíble, señores Ya empezaron a subir Aquí está El equipo completo Para la segunda parte de Dinoche Que vamos a hacer esta noche acá Que esto se llama Dinoche en Chambao Una de las noches está garantizada No sé qué va a pasar mañana Así que dice, dice, dice Dice que Dinoche en Chambao Se va a llamar Niños Les cuento que conciliar Este encuentro ha sido realmente difícil ¿Eh? 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 César Ébora Muy difícil Dime la verdad ¿Eh? Ha sido muy complejo Estoy de acuerdo Compartes mis sentimientos ¿No? ¿Verdad? ¿Ok? Porque realmente ha sido muy, 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 muy difícil Ha habido mucha, mucho movimiento Esto es un equipo de gente Sobre todo estas dos personalidades No hay forma Fundicelli me llama por la mañana Y me dice Oye, ya llegué Ok, a las seis nos vemos Dice, no, es que me voy a las cuatro Entonces Yo vivo por el más bonito En realidad el equipo de producción de Early Show Ok Me puso un avión en primera clase Ok Me la ganó hoy mismo Yo lo sé, yo lo sé Que acabas de aterrizar Como Al foro número 53, ¿no? Exacto Yo vine solo Mira, para que tú veas lo que es la disciplina Vino solo Tú llegaste como el meteorito ahí de Pinar del Río Tengo sueño Tengo un sueño Yo sé que tiene un sueño Que no puede más Pero bueno Dice, al que le tocó, le tocó Así mismo es, señores Bueno, pues Eduardo Pastrana por aquí Marta Jailar El más cercano a Albert Ya están ya fajándose por ti, César Yo no sé cuál es Yo no sé Yo no sé cuál es el problema, don César ¿Eh? No sé En fin, señores Aquí estamos nosotros Dice que Greta el Menéndez Que esa voz tuya Y eso que tú no lo has oído a cantar todavía Muchachos Cuando canta aquello Es un fenómeno Hoy tiene tiempo ¿Eh? No, no Pero yo prefiero Prefiero que suban los números de la gente que está viendo el programa Tú sabes No sé, vaya Tú sabes Tenemos que proteger al hermano Tú sabes Si no es muy difícil Está acabado con la cámara Pareciera que hasta Estás en vivo Estamos en vivo No, no, no Estamos en vivo Aquí no hay nada grabado Esto está sucediendo ahora mismo aquí en Miami Sí, es que dice Los tres moqueteros Efectivamente Saludos para el señor César Évora Estoy viendo la novela Ringo Me dice Pamela Natalie Sánchez Saldarriaga Elsa Martí Me da El Mismiqui Es una cosa que ella le da cuando ve gente Mismiqui Antonio Tony Joaquín González Dice que se le frisó la imagen Mira a ver si no son los espejuelos No, es la internet de la gente En fin Está aquí el equipo señores El corazón inevitable De esta proeza De este avatar histórico Que se llama Su propia guerra Día y noche Aquí estamos los dos de verdad ¿No? Nosotros los dos de entonces Ya no somos los mismos Pregunto ¿Ok? Somos los mismos Yo creo que somos los mismos Pero no somos los de entonces Exactamente Somos los mismos Pero no somos los de entonces Oye, ¿eso fue 89 o 90? Bueno En las dos ocasiones Entonces sí fue ¿No es daño? Sí, sí, claro Que sí Mucho tiempo ya Porque date cuenta Que la serie Salió por primera vez En el 89 Exactamente 89 o 90 89 o 90 Sé que en el 89 Empezamos en ese show Y sé que la segunda parte Donde nos fuimos a las tunas Donde tuvimos aquella Parte increíble Que no Esas tunas Tiene cada cosa ¿Para qué te voy a decir? Cada cosa Yo tengo una anécdota con César Yo tengo una anécdota con César No, yo tengo como tres Pero bueno No, con César todos Tenemos anécdota Pero no lo toques No lo toques Porque él ya no recuerda Ya tiene problemas Tú sabes El Alzheimer Lo está ¿Eh? César Ahí me tiraron al agua A mí en las tunas ¿Te acuerdas? Fue ahí en las tunas No, eso fue en Pinar del Río En Pinar del Río Sí, ok Viajamos todo el país Con aquella serie ¿No verdad? Sí Incluido Varadero Incluido Varadero No Tú no me hablas de Varadero Tú no me hablas de Varadero Que eso es historia Lugar sagrado Lugar sagrado Apuquévere Atención en la 49 Que aquí está César Ébora Ok No te vayas a confundir Que aquí se ha historia de Varadero Todo el mundo tiene historia de Varadero Todavía sigue la historia de Varadero No, yo sé Esa historia Y pique Ya 26 años Y di lo contrario Y di lo contrario Que terminas en la dársela Otra vez ¿Eh? Increíble señores Fuimos testigos Fuimos testigos Del nacimiento Así mismo fue César ¿No era? Oye César Tú sabes que yo me voy a acordar De una cosa Tú y yo analizando ese romance En un carro de La Habana Para Varadero Y tú manejando Y yo decía Mira César Yo creo Y tú me decías ¿Qué tú crees que haga? Y yo decía Que o te lanza O te muere No tenías otra opción Dios mío Esos viajes de La Habana Para Varadero ¿Tú te acuerdas de eso? Yo me acuerdo De los viejos No, yo sí me acuerdo Yo sí me acuerdo En un lado Que medio cremita Que tú tenías O que era de alguien Creo que era tu padre Dios mío Tú me llevabas Tú me llevaste Para allá Para Varadero Yo me iba con el lado mayor Y estaba yo Y estaba yo como Pepe Grillo En tu conciencia Piensa, piensa Mira, mira que tuvo Candidato Pero, ¿eh? Mira que hubo ahí Escarabuzas No, pero que tú quieres No, pero que tú quieres ese Este hombre Esto se está complicando Difícil Este hombre, señores Este hombre ¿Y en la foto esa? ¿En la foto esa está tú? No, no No, no Tú eres un muchacho En esa época Eso fue allí En Varadero Eso fue en Varadero Eso fue en Photoservice En Photoservice Exactamente Aclara Existe Ese directo, ¿eh? Yo creo que lo vendieron O algo Le hicieron en algo No sé ¿Quién es el mayor de los tres? Yo César y Monichel ¿Qué sigue? Sí ¿De qué año tú eres? No, no Yo soy del 60 Tú no eres el mayor Yo soy del 59 ¿Tú? Sí Ah, tú eres producto neto Neto Yo soy a un año El año del accidente Ok Bueno, pero ok Estamos ahí muy cerquitos Bueno, bueno Bueno, para que en ese año No ha sido César En esa Algo más Algo bueno sucedió Algo para hacer Algo bueno sucedió Casi a finales de año Sí No, no Esa época fue tremendo Señores Qué locura Óyeme Qué manera de De vivir emociones Tremendas Falta gente Falta gente Esa época maravillosa Pero allí Tuvimos La realidad Que siempre estamos hablando De Varadero Porque el El amor De César Y Vivian Surgió allí En Varadero Y llevan ya 26 años ¿No era? Vivian La mujer más bella del mundo Y se la llevó Se la llevó Él se la llevó Él se la llevó Las figuras estaban sueltas Lo que había ahí era Tú sabes Que hay manes Cuando ¿Por qué tú dices Que él se la llevó? ¿Tú deseabas la mujer? No No, 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 no En lo absoluto No, Dios Yo conozco Yo conozco Mis limitaciones Pero había competencia Pero si hubo competencia Porque les cuento Que cuando Vivian apareció Vaya con todo respeto Vivian Que todos te queremos mucho Pero yo recuerdo Que cuando apareció Vivian La gente Decía Es una vikinga Lo que apareció ¿De dónde salió la rubia esta? ¿Pero esto qué cosa hay? De hecho terminó Haciendo una escena conmigo ¿Contigo? Claro, claro Hice una escena conmigo Vivian Sí, claro Preciosa Vivian Preciosa, preciosa Si que más nunca volví a trabajar No Si se quedó puesta y conmigo Menos mal No, pero ha trabajado Yo creo que ha trabajado más Para la televisión Que nadie Eso sí ¿No era? Y tiene una niña preciosa Sí Maravillosa ¿No era? Carlita Ya 25 años 25 años ya Wow Y todavía siguen yendo ahí a Varadero César Sí, ahí está en la casa de mi suegra todavía Wow Y de mi cuñada Ahí está todavía No están alquilando Ni están vendiendo café Ni croqueta No, no, no Es que es lo que yo te digo Esta gente son demasiado No quieren, no quieren No quieren entrar en el camino correcto Está bien En fin Bueno, pues mira tú Aquí estamos señores Hoy debatiendo precisamente La amistad y los años Y los contextos Y cómo las cosas cambian Y antes de comenzar Este show de hoy Decíamos Cómo es que vamos a canalizar Esta idea Y precisamente Somos tres personas Muy unidas Muy amigos Hemos vivido cosas tremendas Pero a partir de un momento Por situaciones que no vamos a reiterar Cada uno Tomó por su lado ¿No verdad? Cada uno tuvo que reiniciarse Reinventarse Uno se fueron a Primero se fue César Después se fue Fundicelli No, después fui yo Y después se fue Fundicelli Y cada uno Por su lado Tú sabes Villa Son Se iba para Venezuela También que en paz descanse Pero a mí la idea Me la metió Yo vestí con la cabeza ¿Eh? Yo no quiero que tú Empieces a destapar aquí cosas Porque la gente Me tiene a mí Conceptuado Como general de división Yo no voy a hacer el cuento completo Pero eran Isabel Santos y tú ¿Qué? No vayas a echar para adelante Isabel Santos No, no, no Porque tu madre que está allí La vana Dios mío, Dios mío, Dios mío Perdónalo ¿Eh? Bueno, ahí vino la motivación Es que estábamos preparando Una fuga colectiva Señores Nos íbamos Por un grupo de teatro Y finalmente No fue así Yo sé que Esto todo se gestó Una noche en las Tunas Que hubo una conversación Tremenda ¿No verdad? Donde llegamos a la conclusión De que había que moverse No teníamos otra solución Mira tú Que nivel de De conspiración A las altas esferas De la serie Y de pronto Nos sentamos Villa César Y yo ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le va a entrar el agua al coco? Y bueno Un día Cuando fui a llamar a César Ya no estaba Pero es que Debió haber avisado Por lo menos Y César Cuando me viré Digo Oye Villa Tú has sabido de César Y dice Chico hace como una semana Que no sé nada de César César estaba en México Con contrato firmado Y todo ¿Cómo fue eso César? ¿Cómo fue la cosa? Mira eso Bueno La anécdota es graciosa De nada A mí me invitan A hacer pruebas En México Y para una novela Me voy a México Hago las pruebas Me regreso Y entonces me dice A la semana Me llama El tonto Dice Mira César Me gustó mucho Tu pruebas Pero No podemos traerte Porque Porque Nada Eres cubano Pasó un problema Con Enrique Castro Cuando hizo el programa De la movida en La Habana Le rompieron la estrella Que tiene la calle 8 O el problema contigo Te van a agredir Y no queremos crear un problema Con los cubanos de Miami Yo no Qué razón Que razón Nuestra cosa Un jueves Un miércoles en la noche Bueno Al día siguiente Me fui a la embajada De México Y necesito Regresar a México Así como Ya me había visto Hacía dos semanas atrás Me da otra visa Y entre los amigos Recaudo dinero Para montarme En el primer avión A irme Lo primero Conseguí El boleto de ida No tenía ese hotel Me fui al mismo hotel Llegué a México La ciudad de México Llegué Me fui al mismo hotel Donde había estado Hacía dos semanas Dijo una especialización A nombre de César Ébora De Televisa Y me dice No es posible Que no haya nada Caramba Dice Mire no se preocupe Deme una tarjeta de crédito Y resolvemos el problema Digo no Yo vengo de Cuba No tengo tarjeta Que tenía 42 dólares En el bolsillo Ese era mi capitán Dios mío César ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Bueno si era de Victoria Tú lo sabes Y entonces Me dice No se preocupe Mañana lo aclaramos Con Televisa Por lo menos Voy a estar Voy a dormir Tranquilo Y hoy un baño De agua caliente En la mañana Bueno a las 8 y media De la mañana Estaba yo En la puerta de Televisa Esperando al productor Cuando llega Me dice Que todo eso es tranquilo Y yo Vengo a discutir contigo Con quien sea Lo que me dice Porque esto no se me hace Entonces me dice Vamos Ven conmigo Y me lleva Ante un señor Que era Nada más y nada menos Que Emilio Estaba rodeado así De todo su equipo De trabajo Y me mira así Porque era un tipo Muy austertario Muy fuerte De carácter Dice Que usted tiene que decir Mira Yo no me acuerdo Que fue lo que le dije Pero lo que yo veía Detrás de mí Era a mis hijos Con hambre Y la tercera Que ya venía en camino Y yo le solté Le hablé Le hablé con el corazón Le dije lo que yo pensaba Se me quedó mirando Así muy serio Miró a todos Te doy un contrato De tanto Te doy un departamento Por seis meses Un coche por seis meses Algo más Le digo Mire Pasaporte Para regresar Me voy a traer a mi mujer Que nada más Que la visa El pasaje Porque nada más Bueno Que le dan ¿Quieres que está adelante En una Un salario Le digo Bueno Bastante existencia Le digo ¿Cuándo lo tiene? Mañana señor Así fue todo Todo fluyó De una manera Tan increíble Que el domingo Volé yo Yo había venido Solamente Ya yo le regresaba Con los boletos Yo salí para La Habana Llegué a La Habana Llegué a mi casa Mi mujer vivió Me dice ¿Qué? ¿Qué pasó? Así le puse El primer salario Nos vamos pronto Por eso te ama Te admira Y así fue Por esa razón Y mira Siempre Siempre que el señor Pasaba por los foros Y revisaba mucho El trabajo que se hacía Siempre me decía Muy bien señor Ébora Muy bien Muy bien Con mucho respeto Y así ha sido ya Más de casi 26 años Tú llevas No, no Ya tú eres Don César Ébora ¿Ok? No, no, no Realmente ¿Cuántas telenovelas Ya César? Uy, yo no sé ¿Cuántas telenovelas Son 33? No, tú como 32 33 Son muchas telenovelas Muchas telenovelas Todas 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 Me exitosa Entre protagónicos Y primera figura Siempre Porque hemos visto En César Desde luego Un desarrollo Tremendo De su edad No sé Sí, sobre todo Empezó Ya empezó Aquel año Ya está Ya es el tío Ya está como el tío Ya estoy haciendo Los abuelitos Y eso La gente no entiende Empecé de galán Y terminé de abuelo Lo que me quedó Todavía de abuelo Yo supongo Que más nunca regrese Lo de galán Pero bueno Pero claro Maduro O más duro Como tú quieras Maduro no lo mencionas Sí, por favor No quiero No quiero excepciones Así Es muy difícil Es muy difícil Hablar sin implicar algo Ay Dios mío Ay Dios mío Qué cosa No ha vuelto a hacer cine en México Sí, cómo no Cómo no He hecho cosas en México Acabo también de hacer Una película en Dominicana Que se ha abierto Una cantidad de cine Sí, hay una ley Sí, maravilloso Maravilloso en Dominicana Y sigo haciendo novela Acabo de terminar una novela Hace un par de meses Empezó a salir al aire Lleva dos semanas El gringo este Ringo 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 se llama De boxeo Y hago un entrenador De boxeo ¿Tú? Sí Hombre, tú Tú sabías de esto Sí, no, no Y aquí se me ponga adelante No, no, no Yo sé Con la mano Le doy un beso Con la mano Con la mano ¿Qué dice el Benjamín del grupo? No, la historia mía Fue completamente diferente A la de César A ti te botaron Como una cazuela No, no, estábamos Estábamos nosotros Haciendo día y noche En Cuba Y la situación estaba fea A pleno periodo especial Y la decisión unánime fue Nos vamos Te acuerdas, ¿verdad? Y entonces Lo primero que yo encontré Fue Venezuela Ok Y yo dije Ahora sí Hay un montón de actores En Venezuela Mira, muchachos Me comí un cocodrilo De machatra Pasé un trabajo En Venezuela ¿Sí? Que para, ¿qué te cuento? ¿Un cocodrilo en Venezuela? No, me comí un cocodrilo De machatra Ah No, porque me pasaba Un susto ahora mismo Eso es un similar El trabajo que yo pasé ahí Porque nadie te conocía Era estar en un lugar Donde nadie te pedía Un autógrafo No era la época De los selfies Era la época De los autógrafos Y compadre Y no me hacían caso Yo iba Mi mujer y yo Vivian y yo Íbamos caminando Por un centro comercial En México Y después Otra mujer me dice Llevamos Apenas tres días Cuatro días Me dice César Aquí nadie te conoce Pero sí Qué bien Pero si esto sigue así Dentro de un año Estamos jodidos Sí, sí, sí La realidad Yo con un videíto Yo con un videíto Debajo de la manga Ahí buscando Tocando puertas Hasta que un productor Cubano Dice ¿Sabes paso? Me dijo ¿Tú eres Orlando Fundichelli? Sí, yo soy Orlando Fundichelli Y el tipo me dio una oportunidad Y yo hice un mensajero De un día En un capítulo Que entraba Y daba un mensaje Exacto Ahí es usted tarde Y con qué amor Con qué necesidad Lo habré hecho Que el tipo me dijo Pero tú eres Después el productor me llamó Al final Pero tú eres actor Claro que soy actor No sé hacer otra cosa Y me quedé en la novela Y ahí empezó mi vida Empezando tu vida Como actorio Y ahí salieron No sé cuántas cosas Después has vendido Biblia Tú no te imaginas No, yo sí sé Yo sí sé Porque yo estaba en Colombia Y me enteré Que yo estaba haciendo Un personaje Iniciándome yo en Colombia Y Que vendía Enciclopedia Enciclopedia Y hablábamos Y tú me dijiste Oye Lo que tú estás haciendo En la televisión Lo hice yo de verdad Que tú estabas vendiendo algo En Enciclopedia ¿Vendías Biblias? No, Enciclopedia Enciclopedia Ah, Británica Ah, Británica Mira tú qué interesante Sí Cada uno Cada uno se enfrentó A un mundo diferente Que se fue adecuando ¿No era? Y empezar de nuevo todo Es romper Olvidarte de lo que es hasta atrás Y empezar de cero Es un proceso Yo tuve que empezar varias veces Empecé en Venezuela Después vine a Miami Y empezar otra vez A Perú a empezar otra vez Sí Ok Pero Y todavía estamos empezando Sí, claro Sí Una pregunta En algún momento Y quiero saber esto En algún momento Se vieron Decididos a dejar la actuación Y pensar en otra opción No, no Yo por lo menos no ¿Y usted? Es lo único que sé hacer No, hombre Yo era No, no Yo era muy jovencito Y logré entrar Logré encontrar el huequito Para poder entrar Y tuve la suerte Que después todo fue una cadena ¿No? Una detrás de la ola Perfecto Porque es importante Yo siempre soy de la teoría De que uno debe hacer Lo que más o menos sabe hacer Claro Y siento a veces que Hay mucha gente Que ha tenido que dejar Tú sabes El camino Y se ha tenido que reinsertar De otra manera Sí Y me preocupa En algunos casos Lo que espiritualmente pueda sentir Lo que se pueda sentir Eso nos ha pasado A todos los que hemos salido De quizás De esa Llamémosle estética En la que nos movíamos ¿No era? Ahora Nos hemos tenido que enfrentar A la verdad del mundo ¿No era? Valga la redundancia Pero yo creo que eso Le pasa más a los cubanos Que a otros artistas O actores Que dicen De otros países ¿Verdad? No sé No me atrevería No me atrevería A asegurar eso Mira, la migración Sea de un ingeniero De un médico De un técnico En refrigeración De un actor De lo que sea Es difícil Es complicada Es un proceso de adaptación Pero un técnico En refrigeración A lo mejor Ha sido técnico En refrigeración Va a seguir siendo técnico En refrigeración En el país de donde vaya Un maestro de escuela Podrá dar clases Con la Porque tiene la capacidad Pero para los actores Empezar de cero Es darte a conocer Empezar a que el público Te quiera Te respeta No existe para nadie ¿Pero tú sabes Por qué te digo Que pienso Que para los cubanos Es más difícil Porque tú sabes Que en Latinoamérica Se exportan mucho Las telenovelas Que hacen todos los países ¿No desconocían? Y a ustedes Totalmente No, no No, pero esas no existían Yo para nada existían Para nada Para nada Por ejemplo Un actor de Venezuela Que haya hecho muchas telenovelas En México Lo conocen Claro Exacto Totalmente de acuerdo Sí ¿Qué es más difícil Fieres para los cubanos? Por lo menos Tenía una ventana Donde eran vistos Y se sabía de su trabajo Nosotros tenemos que empezar De cero A lo que yo me refiero Es que Señores Es muy difícil Después que tú tienes Un Digamos Un sostén Que es el público Que te consiente Que tú sabes Quién eres Que vas por aquí La gente te dice Te insertas en un lugar Donde mira lo que le dijo Vivian A César César Si dentro de un año La gente sigue sin conocerte Estamos fracasados totalmente Ok Estamos fritos Entonces ¿Qué sucede? Eso mismo Lo hemos sentido Todos los actores Que de alguna manera Hemos tenido que reinsertarnos Y reinventarnos Y lo Pero lo que ha pasado Que sí es muy lindo Desde el punto de vista De la amistad Que creo que no ha cambiado nunca Gracias a Dios Es que todo el mundo Ha estado preocupado Por el otro Siempre Independientemente De que hemos estado En lugares diferentes Eso sí ha pasado Fundy ¿Tú querías decir algo? No, no, no Decía que Al menos en mi caso Porque César Al menos se fue a México A mí me pasó una cosa Que eso sí nos pasaba A todos los cubanos Al menos en los 90 A finales de los 90 Que era que no teníamos Derecho a fracasar ¿Eso tú me lo puedes decir Después del comercial? No, claro Bueno, pues Me voy con mi primer comercial Señores Como dice Cuba No hay ninguna Dice la musiquita Ya tengo mi pasaporte cubano Y lo tramité De una manera rápida Fácil y segura Gracias a District Cuba Me ahorré unos dolaritos Y lo mejor de todo Es que tienen sus oficinas En Washington DC A tan solo 300 metros Del consulado cubano Si usted quiere quitarse Cualquier dolor de cabeza O preocupación Llámenlo Que lo atenderán Como usted se merece No lo digo yo Lo dicen los montones De clientes satisfechos Por sus servicios En cuanto a renovación Prórroga Y otros trámites consulares Se trate No pierda más su tiempo Con terceros O intermediarios Vaya directo A la mata Y recuerde Que como District Cuba No hay ninguna Ya tengo mi pasaporte cubano Y lo tramité De una manera rápida Fácil Y segura Gracias a District Cuba Me ahorré unos dolaritos Estamos al aire Con un segundo Un terror Pero aquí estamos Otra vez Fundy Estabas diciendo Algo muy importante Depende también De la experiencia Personal De cada quien En el caso mío Donde yo me voy a Venezuela Después Se me da la posibilidad De venirme a Miami Era el año 95 En esa época Cuando tú venías a Miami Ya no podías regresar a Cuba O sea No tenías derecho A fracasar Y por eso Yo un poco Siempre digo que a los cubanos En ese momento No teníamos marcha atrás No había marcha atrás Tu carro tenía que ir para adelante Y eso hacía que tú te esforzaras más Tú sabías que tú no podías regresar Ok Yo perdí mi casa Yo perdí Como muchos cubanos En esa época Que fue muy duro Fue muy difícil Pero bueno Nada Esos hopes también Me enseñaron Me hicieron duro Me hicieron Impulsar más mi carrera Y seguir mis objetivos Yo entiendo Que han sido personas Que son de un batallar Tremendo Yo he visto Por ejemplo A César Durante tantos años Establecerse ahí en México Ser disciplinadamente Estoy con sus decisiones De permanecer ahí ¿Cuántas ofertas te pudieron Haber hecho De que pudieras ir a su lugar? Sí Muchísimas Muchas Muchas ofertas Sin embargo Tú estableciste ahí tu centro Y además ¿Sabes qué? Y lo digo Lo tengo que decir Pertenezco a una empresa Televisa Que me A la que he sido Leal Y me ha sido leal También Exactamente Entonces Hay una relación Bionívoca ahí Muy bonita De mucho respeto Mutuo Y así es trabajo Y yo Me ocupo nada más Que de mi trabajo Yo no me meto En nada más Ni Trabajar Y tratar de hacerlo Lo mejor posible Y lo más importante Tratar de diversificar La carrera de uno A veces uno se encasilla En algo En un tipo de personaje Y he tratado De romper toda mi vida De hacer cosas distintas Yo te he visto En un sinnúmero de personajes Y hay que hacerlo Y eso me ha abierto Muchos puertos Exactamente O sea La ventana de posibilidades Creció enormemente En México Oye César Pero también tú como actor Eres un hombre muy disciplinado ¿Eso hizo la diferencia En tu carrera? Yo creo que la disciplina Me ayudó A encaminarme Y crecer en mi carrera Eso es fundamental Pero yo creo que la disciplina Se falta en cualquier cosa De la vida No, pero tú Pero perdóname Ya estamos en familia Somos amigos No siempre los actores Son disciplinados Ah no, para nada No, por supuesto No, yo conozco Yo no voy a empezar A mencionar Pero bueno Hay que Bueno Déjenme Claro Rolando Núñez Rolando Núñez He fallecido He fallecido Lamentablemente Hace muy poco Bueno Relativamente hace poco Un año y tanto Dos años ya Va a ser Que Rolando Núñez Falleció un infarto Me dijeron Que fue En Cuba En Cuba Sí Que les digo Falta Falta Esto fue un Un equipo Fabuloso Que Igual que cuando hicimos Día y noche O sea Cuando 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 se conjugó Este grupo De trabajo Fuimos Retamos Al sistema También Quisimos hacer Cosas distintas Quisimos Profundizar En la psicología De los personajes En darle frescura En darnos Ganarnos Una libertad Que nos negaban Porque era Era un régimen Muy Muy cuadrado Muy estricto Muy limitado Y entonces No querían Ni siquiera Utilizar algún tipo De palabra Entonces Fuimos rompiendo Aquello Y fue difícil Y a veces Nos arriesgábamos ¿Te acuerdas? Mil anécdotas No Tremenda Pero Eso también Entró Fíjate que eso Nos dio una libertad Y nos dio Una fuerza Con el público Y el público cubano Que todavía nos sigue Y nos recuerda De esa serie Que fue Un fenómeno Maravilloso O sea Hay un antes Y un después De Día y noche Y de su propia guerra Y eso Eso está En la memoria Del cubano De alguna manera Yo Aquí en Miami Ni en Cuba Me puedo poner Una camisa negra No No Se está más 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 Con un joven negro Aquí La gente Seguía Me están diciendo Que yo quiero Quitar Fíjate Fíjate Que además Hay una anécdota La escena esa De Albertico Y mía Que no sé Si tú alguna vez La has contado Yo la puse aquí La que Albertico Dice que si tú Te crees En el competo No, no, no La del clóset Que abre el clóset Y está lleno de camisas Lo que pasa Es que había que hacer Girar la cámara Y ver a todo el mundo Que está Los técnicos Todo el mundo Y todo el mundo Estaba sin camisas Exactamente Porque el abuelo Era una camisa negra Y todas las habían colgado Y le habían pedido A la gente Que trajeran una camisa negra Un pullover negro O lo que fuera Para colgarla De todo el todo Pero la novela esta O los tres La novela esta Que hizo Macías Que para mí Fue la que murió La que murió El pullover De la novela cubana ¿Fue antes O después de Die Noche? No Fue durante Die Noche Fue durante Die Noche Incluso O sea Entonces hubo una ruptura En esa época Totalmente De uno de los parámetros De la novela cubana Sí Totalmente Pero yo Yo estoy de acuerdo Con lo que tú dices Pero fue por Macías Fue por Eduardo Macías Que se logró Esa ruptura Era un maestro También Era un maestro ¿Quién diría a Die Noche? A ver Ponce Bueno a ver A ver Quiero aclarar otra vez Porque siempre hay una confusión Muy grande Con esto Día y noche Era el espacio ¿Ok? Claro Y dentro de día y noche Se hizo una serie Que se llamó Su propia guerra Que es la historia Esta que ustedes conocieron Pero Por ejemplo Ya César César Pertenecía al equipo De Die Noche Anterior Había Pero si es muy poco Había hecho algo Por ahí Estábamos haciendo ya Villazón sí Villazón sí Y Cirito Soto Cirito, Villazón Coralita, Veloz Todos estaban Porque estuvieron en su propia guerra Pero ya ellos Venían a hacer Luis Alberto García Oye Ya no estaba Luis Alberto Cuando yo entré Yo entré por un solo capítulo ¿Tú no te acuerdas de eso? Él Su chel Era un capítulo Sí Y eso mismo De la espontaneidad De la libertad Que nosotros nos fuimos ganando Fue lo que nos permitió Incorporar al personaje Y Tuvimos la suerte De tener a Ponce también Sí Que inevitablemente Ponce Andrés Andrés que fue De los directores importantes Que falleció también hace poco Navarro En fin Fidelito lamentablemente No pude No tuve la posibilidad Hoy De dar con Fidel Y como esto estaba Como dice mi padre No asuman nada Pero bueno Fidelito Fidelito Pero claro Que es malo de la película Y no Y alguien marcó Su personaje marcó Un antes Y después en su carrera Estamos Estamos todos empeñados En 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 Reunirnos Reunirnos En empezar a conspirar Nuevamente Vamos a ver Oye Y antes que tu te me bajes A un comercial Ahorita leí por ahí Que estaba Tony Joaquín Tony Joaquín El escritor Tony Joaquín El genio creador de esto Un abrazo hermano Tony Joaquín Está aquí Dice que estaba frizada la imagen Yo dije que no estaba frizada Que era en su despejuel No sé que No sé que era Tony No sé que era él Que podrá decir Dice por aquí Marín Todo el mundo Que hizo Día y noche La mayoría del elenco Por lo menos De los actores fundamentales O que marcaron En algún momento De la serie Un rol importante No está en Cuba Señores Todo el mundo Está establecido Fuera de O ha fallecido O se han O se han ido A otros lugares Ok Fidelito hizo también Por allá por México Un sinnúmero de años Estuvo acá en el programa Fidelito se estableció En Miami Hace ya 20 años ahorita Está acá en Miami Está con nosotros Ha participado con nosotros En un grupo De experimentos Que hemos hecho En fin Pero todo el equipo En general Sigue siendo Esa familia De siempre Con ese cariño Y con ese respeto Y tan pendiente Uno al otro Cuando yo he tenido Una situación Al primero que he llamado Se llama César Débora Tú no verás César ¿Qué hago? Ahora ya Más cerca Yo ya estaba Más cerca Ahora ya Más cerca Dime tú Que eres más práctico Tú sabes que Le mando saludos Una fan de nosotros De show César Que debe ser Amiga tuya Y Silvio ¿Qué? Ah Silvio Te mando saludos Gracias Gracias Después Que Es la amiga mexicana A mí no me lo voy Gracias Ya que bien Recuérdame Que hay una persona Que me habló hoy De ti Sobre una obra de arte Que no sé si tú La tendrás en tu casa Que es el maestro Freddy Villamil Pintor Yo creo que tú tienes Una obra de Freddy Villamil En tu casa ¿No verás? Sí, sí Creo que sí Sí, sí Totalmente ¿Sí? Ok ¿Pero quién te habló de eso? Freddy Villamil Ah Ya caramba Un fuerte abrazo Oye Caramba Estuvo acá con nosotros Me dijo Creo que César Tiene una pieza mía Déjame decirte Que de los pintores Más cotizados Que hay ahora mismo Aquí en mañana Ah, qué bueno Qué bueno Así que Felicidades, hombre Se lo va a vender Avísame Ok Sigue entrevistando Ok Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Fundy Porque Fundy Mira esto es como Una suerte de cadena No, pero una cosa Fundy era como El hermano chiquito De ustedes Que se ha evoado Sí, claro Sigue siendo Era el más ¿Cuántos años Tú tienes ahora Fundy? 50 Un baby Llegamos ¿Es un baby? Sí Somos nosotros Los que le consultamos A él Esa es la diferencia ¿Y qué tú crees que haga? Porque yo no tengo Ahora mismo Vamos a comenzar Un proyecto Próximamente Y yo Llamé a Fundy Fíjate Empezamos el proyecto Tú te encargas De localizar a todo el mundo Pero eres tú El que te vas a encargar De esa situación Porque ya yo no tengo Fuerzas para nada Es así de sencillo Y yo lo asumo Mira tiene una energía Tremenda Tremenda Y está leí Y está fuerte Dígame que todo se lo pide ¿Eh? Dígame que todo se lo pide A mí ¿Qué? ¿Por qué tú te crees A ver ¿Por qué tú te crees Que le dicen al? ¿Por albertico? No Por alzheimer Alzheimer Exactamente Últimamente señores Esto es para talleres ¿Ok? ¿Para qué les voy a contar? Bueno, bueno Aparte de eso ¿Cómo me dijiste que te llamaba? Yo sé Yo sé Yo sé que era algo De En fin En fin Nada Yo quiero decirles Que es una ocasión Miren ustedes Los números Como se subieron Para ahí Todo el mundo Está muy contento Con que nosotros Estemos acá Eh Es bueno Yo creo que Que tú te regresas Usted regresas Muy pronto ¿No? Sí Tú regresas Pero generalmente Viene mucho acá Tengo aquí A mis hijos Aquí está los partidos Exactamente Mis nietos también Están aquí Ya tenemos nietos Ya tenemos dos nietos Dos Una nieta Dos de Mariana Dos de Mariana Pero Mariana Yo no he visto más Yo sé cuando nació Cuando se casó He estado pendiente De Mariana Pero hablé con Rafaelito En una ocasión Pero realmente Nunca más lo vi Rafael sigue con la música No, no Es un genio musical Él y va a estar Es uno de los músicos Fabulosos Que conozco yo ¿Van a estar aquí ¿Van a estar aquí De todos el sábado? No, el sábado No, el sábado ¿Y tú tampoco, Fundy? Yo no voy a estar Yo sé ¿Van a estar Invítalos al show ¿Van a estar aquí? Yo creo que Fundy Va a estar aquí El sábado El domingo El lunes El martes El miércoles El jueves Y el viernes Y el viernes también ¿No? Y todavía creo que Como dos o tres semanas Quizás unos años Dios quiera que no ¿Eh? No, el sábado No, el sábado No, el sábado Miami 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 Tenemos que sentarnos A conversar No vayas a pensar Que todo esto Se va aquí En el programa Ok, está invitado Ahí está Mira para allá Eso es Un show Que se llama Un show estelar Nada más y nada menos Que con Gustavito Mírenlo ahí Ahí está súper Gustavito Está riquísimo Para comérselo Es de chocolate Y miren ustedes Dos hombres O medio Esto es el próximo sábado En un súper lugar Que se llama Costa Sur Bellísimo Y va a ocurrir A las 8 de la noche A las 9 de la noche Esperando El día de los enamorados Que han decidido Pasarlo del 14 Para el día 9 Así de sencillo Miren ustedes Con la producción De Ariel Porven Ok Que está al frente De todo esto La mujer está Procentando O que dice No me guarda Que haya tanta gente Porque no leen Mis comentarios Eh La mujer Es el contrario Nosotros te tenemos En cuenta Y desde que tú Dices que vive En la 49 Ya se lo dije a César Antes de comenzar El programa Aquí hay uno Que está en la 49 Que es Apuquevere Apuquevere ¿Dónde está la de ustedes? La casa de ustedes Están en una cuadra Tú sabes Una cuadra Así que ya tú sabes Cualquier información Algún contacto Lo voy a mandar contigo Apuquevere Yo te mando Las contraseñas Por acá En el programa Ok Para que se la digas A César Fundy Hermanito Planes Eh Bueno Planes Son Tengo varios planes Yo lo sé Pero a lo mejor Se quedan ahí ¿Qué haces? Bueno Lo primero que tengo que decir Lo primero que tengo que decir Que yo tengo un proyecto Muy importante Con Albertico Puyol Que todavía no se ha dicho Pero que se viene pronto ¿Albertico Puyol? Sí Un tal Albertico Puyol Ok Uno ahí Lo otro Con unas tres semanas Me voy a encontrar Con César por allá Porque tengo que ir a México Tengo unas cosas que ver Por allá Pero estoy moviendo El campamento Un poquito para acá Para Miami Para Miami nuevamente Sí Miami Hay que activarlo Sí Yo me niego Bueno yo Desde mi experiencia Acá hace cuatro años Que yo voy acá En esta ciudad Yo creo que Tenemos que tratar Yo sé que todo el mundo Está muy lleno de tiempo Con muchos problemas Muchos compromisos Pero esta ciudad Tenemos que Los cubanos retomarla Tenemos que tratar De Alcanzarla otra vez Yo creo que es Una ciudad maravillosa Yo Como bien se dice Es una ciudad de mármol Sí De mar y de mol Y yo creo que Hay que añadirle Un elemento más Yo creo que Pudiera ser una ciudad De arte también Aquí pudiera haber Muy buenas exposiciones De artes plásticas De cine Y también de teatro Estamos muy necesitados De un buen teatro Aquí en la ciudad de Miami Y que el público Lo siga A ver Yo sé Yo sé que puede ser Que sea más barato Ir a un cine Y ver una película En el cine Ver toda la familia Con el precio De un boleto Te compras unas palomitas Un refresco Y en fin Pero la experiencia Única del teatro Y buen teatro Eso no se olvida Esta falta La ciudad De buenos teatros También De que se aproveche Esa capacidad Y sobre todo La cantidad de talento Que hay Aquí en Miami Talento que se está Desperdiciando Y ya no voy a tocar El tema de las televisoras Que eso Creo que también Lo están desaprovechando Pero hay un momento En este preciso instante Hay un proceso De ajuste De las televisoras De adaptarse A las nuevas circunstancias De la nueva televisión Las redes Están haciendo Algo que Las aguas Volverán a tomar su nivel Exacto Pero el público Es fundamental En el fomento En el desarrollo De este arte Si no siguen A los artistas Si no van a ver Buenas obras Y los artistas Le dan buenas obras Al público No pasa nada Entonces Es una colaboración De ambas partes Una participación De los dos Pero tú sabes que Respecto a eso Yo opino que Ahora más que nunca Este medio de nosotros Es más democrático Porque antes Tú tenías que pertenecer Sí o sí A una gran empresa Ahora Mertico Ha hecho su empresa Y tiene su show Al aire Y esto no se sabe Hasta donde va a llegar Este es mi programa Exacto Este es mi estudio Y mi televisora Desde aquí Para las redes Y bueno Pretendo próximamente Tener coreografías Y tener bailarines Y que esto sea Mira hasta donde llega esto Tú sabes Y vamos a hacerlo Porque tenemos que dar una respuesta Tenemos que participar Aquí Aquí a este programa Bueno Hoy está Por suerte Tenemos la visita De César De César Que siempre es Un honor Para el programa Por aquí ha pasado Figuras muy importantes Muy importantes De la cultura Pedro Luis Ferrer Banito Todo el mundo Que puede Pasa Está aquí en el programa Hablamos un poco De las cosas Y es lo que estamos Un poco tratando De proyectar No queremos Solo las frivolidades Tú sabes Las cuatro mujeres Perdón Respecto Respecto al tema Ayer Si Quedamos que íbamos A preguntarle Le recuerda Si le dije Es que estábamos Debatiendo Sobre si deseabas La mujer del prójimo O al prójimo Mira tú Mira tú La situación Ayer estábamos Nosotros Yo solo Enfrentando este tema Ese es uno De los pecados capitales Exactamente Entonces No desearás A la mujer De tu prójimo Es Pero ya Interrogación Al final No, no Es una afirmación Es una afirmación Sí Por eso es uno De los mandamientos Ok Es uno de los diez Mandamientos Exactamente Pero exactamente Ahí estaba el debate Es Es Real Es real Somos lo suficientemente Morales O tenemos una triple Cuarta Quíntuple moral No verdad Somos capaces De transgredir Esa línea Ese borderline Entre la moral Y El animal Que llevamos dentro O viceversa Yo creo que eso puede pasar En cualquier Cultura Pero nosotros Venimos de una Que tiene mucho arraigo O sea Nuestra manera Nuestra manera De pensar Es machista Es un poco Sí Muy machista Claro Muy machista Totalmente Pero Eso depende de las relaciones Que tenga De la fuerza De esa relación De la verdad Que tenga esa relación Hay muchos factores Que implican eso Mira Todo eso es relativo Por supuesto Yo siempre me acuerdo De Mel Brooks Mel Brooks Cuando hizo La historia del mundo Hizo Hacía de Moisés En una escena Y baja Del mont Sinaí Baja Con las tablas Que le da a Dios Y entonces Viene con tres Con tres tablas Dice Pueblo Hebreo Aquí les traigo Y se le cae Una de las tablas Que era de piedra Y se le hace Y dice Los diez mandamientos Y quedaron diez Nosotros cinco Nunca supimos Y era judío Mel Brooks Perfectísimo Perfectamente Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Bueno a ver No voy a No voy a Agotar Mira Estamos divirtiendo Porque vamos a preguntar El tema tan profundo De los mandamientos Del señor Claro Que caramba Que cada cual Se los mande Como quiera Y punto De eso se trata No veo No veo otra forma Como dice En nuestra tierra Relájate y gozo Dice Moscú no cree en lágrimas Si no pregúntale a serio Dice Apuquevere Rivero Mireia Yagoni Mirando el programa Zuliburguet Yo deseo A mis prójimos Yo deseo A mis prójimos César Dice Mira Ella prefería Dice Bueno pues Y el leí muestra De risa por acá Gretel Menéndez De mi madre El tema nuevo No, no Vamos a tocar ese tema Gretel Tranquila No te preocupes Eso le hicieron Teatro y cine Cubano Están los mejores Aquí Con mucho Si Efectivamente Queremos hacer cine Queremos hacer teatro Queremos hacer series Queremos hacer muchas cosas El gobierno Exactamente No hay otra opción También No hay otra opción También También No hay otra opción Totalmente Todos los estados Importantes Donde se hace buen cine Exactamente Y se hace buen teatro El gobierno Y Miami Y Miami Y Miami Miami es una ciudad Señores Definitivamente Importantísima Y multicultural Multicultural Completamente multicultural Multicultural Y es un crimen Pero realmente Hace falta Una estructura César Que no la hay todavía Lamentablemente Mira tú En eso México ha sido muy inteligente Ha creado una industria Incluso Colombia Cuando yo vi en Colombia Te puedo asegurar Que hay una industria Fuerte también En el problema este De la telenovela En Perú César Sin embargo Miami No sé qué le pasó Que bueno Excepto las dos cadenas Estas Que a veces Hacen algunas cosas Pero realmente No existe esa superproducción Y el que más está haciendo Por las telenovelas locales Es Telemundo Exactamente Pero ni eso Hace un par de telenovelas Ahora con Telemundo Y después todo se movió A México Ahora se movió todo a México Sin embargo Mira tú En estos momentos Yo estoy trabajando En Telemundo En una novela Que ponen en Telemundo Pero porque la hice en Colombia Ok Pero si Si estuviera aquí No trabajaba en Telemundo Ok Y entonces Ahí está Ahí está Como un poco La diferencia Son las cadenas A las que uno aspira Proyectarse No era Porque el trabajo Quiere que lo vea todo el mundo No era Por eso es que la gente Se va a las redes Porque las redes Nos están viendo aquí De todas partes ¿Ves? Perdóneme Un pequeño detalle No tengo redes ¿Eh? No tengo Perdóneme Y me preocupa mucho Que se llama César Ébora Exactamente Exactamente En fin Cuidado Mucho cuidado Es muy peligroso Ah Ok Me voy a despertar A los dioses ¿Es posible? Sí Bueno Que se despierten Chambao 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 ¿Qué tú me decías ¿Qué tú me decías? ¿En serio? ¿En serio? Ok Ya lo sé Pero espérate un minuto Quiero Antes de despedir Nuestro show Quiero Quiero De manera Oficial Decirles que estoy Más que agradecido Por que hayan venido aquí Ay qué susto Pensé que se me iba a declarar Sí Eso es el próximo Quiero decirles de corazón Quiero decirles de corazón Que estoy picote No pasa nada No pasa nada No pasa nada Si no lo conocieron Ok Ok ¿Usted es la pinta El piloto del sucesor? No 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 lo vienes 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 Porque se va a complicar la existencia Déjale ahí tranquilo Déjale ahí El sucesor No sé No sé de qué me estás hablando No yo te lo paso ahora No te preocupes Ok Yo te voy a pasar eso ahora Yo lo vienes Yo lo vienes Ya No pero ya Ya Ok Vamos a dejar eso ahí Vamos a dejar eso ahí Que el gusto está acompañado Ok Bueno Yo sí tengo que decir Que estoy más que emocionado Estoy más que contento Porque yo me he reunido Después de más de 25 años Con dos grandes hermanos Con los que me había reunido Pero no juntos No habíamos estado juntos En todos esos años En todos esos años nunca coincidimos No Porque a ti te veía en Perú A ti te veía aquí En Cuba En cualquier otra parte Y de pronto Caramba Qué maravilla De verdad que Ha sido un rato Inolvidable Gracias a él Exactamente Estamos los tres juntos Así sea Ok Y se repita Sí Aquí está tu programa César Llevamos nueve meses tratando De comunicarnos Via Skype Con alguien Pero no hemos logrado nada Porque no tiene red Sergito 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 El que está aquí hoy Quiero decirte que Efectivamente va a ser Lo imposible Porque en los próximos nueve meses Finalmente pueda comunicarte Contigo Allá en el punto No, yo no sé Cómo vas a ser Mi celular No sé cómo se llama No tienes Skype Tampoco No, nada No, no No tienes redes No, no necesita redes Él está FaceTime Y sin salida Por FaceTime FaceTime Es la única manera Por FaceTime Y mi hija me ayuda en eso Que es la que sabe Tú puedes darle Todo lo que tú quieras Todas las redes que tú quieras FaceTime, Skype, Twitter No, pero es lo que tú quieras Es un sistema Si el tipo logra Comunicarse contigo No pasa nada Ni te preocupes Que no Puedes tener todo lo que tú quieras Tú siempre estás comunicando bien conmigo No, no, tú No, nosotros No te acuerdas La verdad es que está gracioso Un día Un día Un día me llega la noticia Que Albertico Había disparado Se había afagado Lo había matado en La Habana Una broca En la calle No sé qué Y la verdad Y ya Albertico Y qué fue lo que Me llamaba César Estaba yo en la casa Había corrido la bola Que yo Que yo Había cogido una pistola Y me había aparecido No sé dónde Y pam, pam, pam Una película Y había mandado No sé quién Y de pronto Empiezan a entrar llamadas Señores A mi casa Llamadas 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 Y ya no podía Más Y de pronto Me entra una llamada De México Y César Luego yo dice Oye Díseme Escúchame Estoy aquí Para lo que haga falta Y yo le decía Oye ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Lo que Escúchame Que te estoy hablando Lo que necesite Aquí estamos nosotros Dígale Pero es que no sé Que me estás hablando Me habían echado De que yo había matado A un hombre Y que yo era Tan exáñen Y me dice No, no, lo maté Lo de estas allí Y me lo comí Me lo comí Comí Ahí va El chico Tú sabes Todo el mundo diciendo Que me había matado A no sé quién Déjame decirte Que es la primera vez Que la televisión cubana Permite un breve espacio En el noticiero Para que apareciera Pertícopo Y yo le dijera En tiempo real Que efectivamente Que era mentira Que estaba ahí Que no pasaba nada Mira tú Eso me pasó Eso me pasó a mí Y hasta César Evo Lo me llamó Así que fíjate tú César Hay una persona aquí Que dice Que ¿Qué te pasó En la vocacional Carlos Mal De Matanza En el año 93? No sé ¿Y qué me pasó? ¿En 93? A ver A ver Tira para atrás Tira para atrás No En el 93 Ya me había ido A México Entonces A lo mejor Es otra bola Te está saludando José Pacín Ah sí José Pacín Compañero mío De la primaria Claro Claro Oh vecino mío Qué bien José Pacín Qué bien Qué gusto Ok Bueno Pero no sé Qué pasó En la vocacional Esa No sé Cuál fue La historia No sé Cuéntame Ok ¿Qué pasó? Él dijo Me dio Por pintar Y entonces Yo cogí Y dije Yo quiero mucho César Ustedes creerán Que no Pero yo Quiero mucho César Y yo le dije Yo le voy a regalar Un cuadro A César Y mandé A hacer un backing En esa época Yo tenía poder De casi 15 metros Era de aquí a allá Y entonces hice un cuadro Para César Que era gigantesco Y llamé a César A la habitación Dijo Ven Para que veas La obra Que te he hecho Y César entró Y la vio Y no sabía Que como decirme Que era muy mala Pero decía Qué maravilla Pero además Estás mala Y estás grande Y dice Wow Y qué vas a mojar Con esto No sé Cómo te lo vas a llevar César César me dice César me decía Yo no sé Lo que pasa Es que me preocupa Cómo Cómo voy a Cómo es que puedo Yo trasladar La obra Hacia allá Hacia La Habana Estaba en Las Tunas Necesitaba una rastra Para llevarse a aquello Lo dejamos En el hospital De Las Tunas Se quedó En el hospital De Las Tunas Con el médico Con el médico Con aquel Con aquel médico Le dejamos la obra En el hospital De Las Tunas Niñita En Las Tunas Estábamos Se cayó Se rompió Mariana Claro Corriendo para el hospital Mariana 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 con el alma Bueno en fin Yo quiero a todos los Yo aprendí a hacer la hazaña Gracias Esperanza Tu antigua La mamá Bueno en fin En esa época En esa época En esa época Si 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 No porque yo Así es el Alzheimer Se acuerda de las cosas Muy antiguas Lo de ayer Pero así pasa No 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 Igual para atrás Para antes Bueno a ver Cegito ¿Tienes alguna pregunta Para César Ébora Y Orlando Fundichelo? Tengo una pregunta Para los tres Ah para los tres Para los tres Ok Si si tuviera Estuviera en posesión De un dispositivo Que hiciera montones de cosas Cualquier cosa que hiciera ¿Qué dispositivo ¿Qué dispositivo te gustaría que fuera? ¿Y cómo te gustaría usarlo? Está muy amplia la pregunta Sí, sí, sí Tampoco Es que Filosófica Si tienes que Eso está difícil ¿A que le diga Un otro remoto? Sí ¿A qué le gustaría Que hiciera un otro remoto En tu mano? Bueno si fuera Miss Venezuela Dijera la paz Y el de los pueblos Eso es bonito también ¿No? Sí No es la paz Pero oye Mira la salud brother Y la vida eterna ¿A quién no le gustaría Vivir muchos años Y tener salud eterna? No Nadie queda para Sevilla Yo quisiera tener Varios controles Remoto de eso Son los solos ¿Eh? Tienes uno solo Yo solo lo tengo que apretar ¿no? Un solo lo tengo que apretar Una sola cosa O sea no te puedo cambiar de canal No No Ok Bueno ya Pues yo dejar las cosas como siguen De verdad que no me preocupa Me gusta Me gusta seguir viviendo Con la misma intensidad Que lo vivo Y que ando por este mundo Y seguir creando Y simplemente tener Buenas oportunidades de trabajo Eso es todo Todo lo que me interesa Hacer Y divertirme con mi trabajo Eso es lo más importante Y mi familia Tener a mi familia Entonces Lo contribuyas en una pausa Pero no una pausa No, no, no Pausa no O sea que la cosa Sigue avanzando No, no, no No es la vida No una pausa Que se pause Sino con una pausa Que todo se mantenga Pues En play En play Mira es la vida Es la vida que nos tocó Y que cada uno se labró Entonces Eso de Yo hubiera sido tal cosa No, ya para qué Tienes que mirar hacia adelante Para ir mirando para atrás Ni para agarrar impulso El pasado no existe ¿Qué marca es el control remoto? Pues no me has aclarado eso Panda 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 Yo Yo no uso control remoto panda Mira tú ¿Qué te parece? Estos televisores Panda No son míos ya Ok Yo pasé esa etapa Déjate de cuento No me vas a venir ahora A echarle a la culpa Del show Dejito Deja la política Deja la política De un lado No somos panda No, no, no Pobres panda Que vienen a pagar No, yo quisiera Ya sé por qué Te lo estoy diciendo Tú tranquilo Por eso te digo Que te quieras enterar Ok Si yo tuviera ese control Placala Lo dejaba ahí estático Para que esta amistad Que existe Tan sincera Tan pura Tan bella De tan hermanos y amigos Fuera eterna Por siempre Jamás Incluso Cuando ya no estemos aquí Nos volvamos a encontrar Ahí arriba Y nos planteemos otra vez Sentarnos a debatir Si vamos a hacer Ahí arriba Dio y noche O no De acuerdo contigo 100% de acuerdo contigo Tengo asegurar Que para eso No se falle Exactamente Entonces Nos vamos Señores Los queremos Mucho a todos Gracias Muchas gracias A todos Que estuvieron esta noche Con nosotros Pedro y Rafael Está saludando a Sheila Ya está Será que soy muy sexy Sexy Muy sexy Un loco apasionado Loco Muy loco Las chicas se enamoran de mí Al verme pasar Con este swing Que me es algo especial Yo soy un tipo sensacional Yo soy el papi El papi la en Miami El papi El papi El papi la en Miami El papi El papi